de su cuenta, de su cuenta, de su cuenta, de su cuenta el doctor de Astra, que pasa con Natra, se comió a Jongalo Arbelo, se comió o se lo chupó se lo comió, que acabó con él, que acabó con él, porque tengo que entender que Arbelo es de la comunidad, es de frambuesa, de qué, de frambuesa cuidado con Juan Carlos que es mío señores pero es un hermano, además él lo dijo en los premios soberanos, una vez que ganó creo que fue el programa de historia, abiertamente gay pero no digan gay, digan como se dice en República Dominicana, en Dominicana se llaman pájaros el gay es en los Estados Unidos, los hijos de papi y mami, a los desbaratados americanos que dicen pájaros también tiene páginas para la izquierda y se busca bien el domingo, él es gay él es gay por los cuartos que tiene, porque Arbelo no tiene cuartos no, Arbelo que tiene cultura y está tarde para conseguir cuartos esto está apretado, no, esto está apretado mirándote a este león aquí un veterano de cuarenta años de cuarenta años el negocio 25 años con Don Adriano ¿y cuándo tú ganabas, Domingo? mira, yo hice unas estadísticas tú sabes que a mí no me gusta el echar vainero pero yo debo ser honesto y decir que Don Adriano fue justo y equitativo conmigo porque yo llegué a Colorvisión como un simple empleado veinte mil pesos mensuales para hacer el bloque súper de la tarde después las cosas se comenzaron a mover y además de esos veinte mil pesos salían unos chequecitos de comisión que lo firmaba Don Mario Peña doce, quince, veinte y hasta cuarenta pero ascendían a cuánto, a noventa, ochenta no, pero espérate que te estoy dando el proceso que se dio primero el sueldo después una boronita por izquierda para motivar al muchacho pero un día Don Adriano dice vamos a poner Mario Peña vamos a cambiar las reglas del negocio aquí se le sentó a Mario Peña enfermo en el frente del escritorio le dice mire, a partir de ahora las negociaciones de la super tarde y la super revista son las siguientes treinta por ciento para el canal y el setenta mil y de domingo y él con los números y el chamaquito la ve y yo encendido entonces ahí estaba yo feliz porque formamos una compañía ¿sabes cómo se llamaba la compañía? Robaza ¿qué era? Rodríguez y Bautista ¡oh! ¡la se la robase! Domingo, pero entonces usted lleva a ganar como cien mil pesos al menos o menos bueno, yo en los... mire, voy a hacer... no quiero que me luzca que yo me luzco ostentoso claro yo le saqué a Color Visión en esos veinticinco años más de trescientos millones de veces en el día ¿en serio? bueno, pero calculándolo así hubiera un momento en que ese bloque llegó a facturar en esa época que no era viable cuatro y cinco millones de pesos ¡wow! en su momento ahí estaba la Colgate ahí estaba Brugaz ahí estaba Cbenot ahí estaban todos los productos importantes llegaron a anunciarse en el bloque super de la tarde Domingo, te voy a dar un dato también eso que tú acabas de decir esa es la noticia esta semana ¿cuál? que yo que tú le sacaste ¿cuánto? trescientos millones en los veinticinco años sí, porque mira veinticinco años son trescientos meses doce por veinticinco son trescientos meses a cien mil pesos son trescientos millones sí a cien mil eso fue así que pudo haber sido más y no es una pose de ostentación ni de chabaineo Domingo si no, yo lo que quiero destacar en esto es que don Adriano Rodríguez su memoria siempre será admirada y respetada por mí porque me dio un trato profesional en la medida en que las cosas fueron funcionando económicamente yo también pues se recibía beneficio y además de eso yo le saqué dos volvos el S40 y el S60 nuevo a don Jacinto Peinari te iba a decir por intercambio te iba a decir que a parte de la Colovisión había un cuña había un cuña en telenovela wow no, te iba a decir que eso estamos hablando de eso ¿cuántos millones? trescientos trescientos millones aparte de eso en veinticinco años veinticinco años sí, pero aparte de eso que eran los fijos de Colovisión tú diste mucho manazo sí como eso de los carros asaciendo y la casa mira, una vez había la casa de los ríos sí el vaciado de arriba, ¿no? el vaciado eran dos millones de pesos y lo conseguiste espérate me les tiro allá a Hormigones Moya tengo la casa dos millones entonces digo bueno, vamos a hacer algún publicidad como siempre ¿me dimensión? sí, sí pero entonces oye, las que me tiraron ellos además de las cuñas en la super tabla en la super revista nosotros queremos unas cuñitas en Mundovisión que era lo sagrado tocable la élite del negocio yo fui de don Adriano y dije, don Adriano necesito una cuñita en Mundovisión voy a estar haciendo un negocito ahí para el plato de la casa y dice, nada, está bien yo hablo con Mario Peña se llevó a Mario Peña para vinillo vinillo y al calor del traguito y la chercha Mario Peña a domingo hay que ayudarlo él está haciendo su casa y él consiguió un negocito ahí que están pidiendo unas cuñas para Mundovisión y dice, ah no nunca ha probado eso sin saber nada sin saber nada porque Adriano lo llevó a su terreno una cita con la flor allí con la flor allá no, no que Dios pone cosas digo yo que Dios pone cosas Dios pone cosas Domingo pero eso fue Adriano que a medida que iba consiguiendo te iba aumentando este canal todavía este canal no está ni monetizado así que no me estés tirando ganchos ya tú tienes la plataforma mía tú no me lo das cuenta y tú sabes quién me la supervisa ahora Vanessa me tiene hasta aquí domingo ella le puede enterarse que entró en un chelito que ella me lo quiere como que ella ha hecho un chiste en su vida y ella ha subido una tarima es que es hembra Domingo es hembra son así peso que se mueve por ahí ella quiere tener el control tú cobraste el tren de aquí aquí si no me le tiro se queda porque la vaina es que yo yo hiciste el depósito en la compañía ajá pero la que maneja la cuenta es Vanessa ella vio cuando entró esa vainita y no dijo nada y como tú fuiste ya hablé con ella medio que me mandó la cosita que está ahí depositada y quién te dijo así yo la vi y ya y ya confirmado dije sí confirmado ya sí sácamela 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 de su cuenta de su cuenta de su cuenta de su cuenta con llena de no 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 no